Buenos días, mi nombre es Koji, soy subchef del restaurante Goen. Hoy vamos a cortar el atún para mostrarles. Gracias, soy Arturo. Yo soy Arturo Villalpando y el día de hoy vamos a cortar un atún. En este momento me encuentro en el restaurante Goen, en la ciudad de León, Guanajuato. Porque como ya viste, el chef Koji y el chef Arturo me van a enseñar cómo cortar un atún entero. Lo que tenemos en la mesa es uno de los productos más codiciados en todo el mundo y es mexicano. Este es un atún aleta azul proveniente de Ensenada, Baja California, con un peso prácticamente de 40 kilos. Y a pesar de que no es poca cosa, este no es uno de los ejemplares más grandes. De hecho, se podría considerar joven o pequeño, pero es un tamaño ideal aquí para el restaurante Goen. Aquí lo primero que podemos observar en el atún es la marca del Ikejime. El método japonés que se aplica prácticamente a todos los pescados en Japón para preservar la calidad de la carne. Pero que también se realiza, por ejemplo, aquí en México en piezas de exportación, como este atún. Primero voy a quitar la cabeza. La cabeza está conectada con el cuerpo, esta parte como garganta y también parte del cuello. Este es, naturalmente, el primer paso. Separar la cabeza del cuerpo. Son dos partes del atún bastante duras y por ello es que se utiliza el famoso cuchillo Deva. La característica principal de este cuchillo japonés es el grosor de la hoja, que precisamente está fabricado para cortar huesos o vegetales duros. Aparte de que está perfectamente afilado y por eso aparentemente no requiere gran esfuerzo, pero sí hay que aplicar algo de presión. Está muy pesado. Como pesa, como 5 o 6 kilogramos. Hay personas que al atún le llaman el cerdo de mar porque no se desperdicia prácticamente nada. Incluso la cabeza, junto con otros huesos, se puede aprovechar para hacer un fondo para el ramen de atún. Otra de las partes más populares es la que se conoce como noten, que es esta carne de la parte superior de la cabeza. Es una carne que bien se puede utilizar, tanto crudo, en sashimi o también cocido. Tiene un sabor muy suave, parecido a la carne de cualquier pescado blanco. Este siguiente corte, que se conoce como cama, podría decirse que es la parte trasera del cachete. Le llaman también tapa de agalla o incluso oreja. Es una parte muy preciada del atún, ya que cuenta con esta zona grasa o camatoro, que le da muchísimo sabor, pero también se complementa perfectamente con la zona de arriba, que es una carne magra. Adelantándome un poquito, te puedo decir que este fue uno de mis platos favoritos. Ellos preparan la pieza completa como la ves al horno con una costra de sal y personalmente es un corte que me encantaría preparar a la parrilla. Una vez teniendo fuera la cabeza y los dos cortes del camatoro, el siguiente paso ahora sí es separar la panza y el lomo. Hay que recordar que el atún se divide solo en dos cortes primarios por cada lado. La panza o belly, que es obviamente la zona más grasosa, y el lomo, que es donde está la carne más magra. Para empezar, hay que realizar un corte apenas superficial en la piel con el mismo cuchillo de Eva. Y ahora sí, para separar, se utiliza este cuchillo llamado maguro bocho, que es el cuchillo especial para cortar atún de una hoja, poquito más fina, pero a su vez bastante largo, que precisamente permite llegar de un solo corte hasta la espina o la columna del atún. Nuevamente con el cuchillo de Eva se hace un corte al centro, que aquí ya es justo donde se va a dividir la panza del lomo. Y por último, regresamos al cuchillo de atún, siempre guiándonos sobre la columna para separar por completo, ahora sí, la panza o belly del atún, que en un momento más vamos a profundizar. Vamos a girar el atún, nada más para que sea un poquito más sencillo. Y si te fijas, el proceso ahora para separar el lomo es prácticamente lo mismo. Se toma el cuchillo de Eva para hacer el primer corte superficial, marcar por así decirlo, y con el cuchillo maguro bocho se hace el corte más largo. Pero antes de darle vuelta al atún para repetir el proceso, como puedes ver aquí en la espina todavía hay bastante carne. A esta carne se le conoce como nakaochi, y también es deliciosa, especialmente muy suave, porque prácticamente no tiene fibras. Y este proceso de literalmente rascar la carne con una cuchara no es ninguna improvisación. Esta es la forma tradicional de retirarla, y como ves, sale bastante fácil. Es una muestra también de lo que ya mencionaba en el atún, no se desperdicia nada. Ahora, por lo mismo de que el nakaochi es una carne que se extrae, podríamos decir con un poquito más de rudeza, quizá no lleva un corte tan delicado, no es una carne que podamos usar precisamente para el sashimi, donde la presentación importa mucho, pero se convierte en una carne ideal para picar y servirla, por ejemplo, en un bowl con arroz, o bien para preparar los clásicos makis o rollos, que en México, como sabes, son bastante populares. El procedimiento, como ya decía, se realiza exactamente igual por la otra cara del atún, primero marcando con el cuchillo deba, y después cortando con el cuchillo maguro bocho. Y así es como vamos a obtener al final dos panzas de atún, dos lomos, dos camatoros y una cabeza. Que de este lado igualmente hay bastante carne nakaochi para retirar el costillar, como a mí me gusta llamarlo. Y así es como finaliza el chef Koji. Ojo, los cortes primarios del atún, porque todavía falta la segunda parte. Nosotros somos un equipo mexicano y japonés, y siempre nosotros queríamos servir la comida japonesa auténtica, la cultura japonesa auténtica. Atún venden en cualquier parte del mundo, pues nosotros preferimos comprar atún de cenada, porque atún de cenada tiene más grasa y sabor. Nosotros como importamos los ingredientes japoneses también, y mayormente nosotros importamos como los sake desde Hiroshima. Y también nosotros compramos otros ingredientes como de miso y amazake también, para que podamos servir como la comida japonesa auténtica. En México existen alrededor de 1,200 empresas japonesas, de las cuales prácticamente la mitad se encuentran aquí en el Bajío. Por ello, en esta zona del país viven más de 5,000 japoneses, y la mayoría precisamente aquí en la ciudad de León. Es por eso que el restaurante Goen se ha encargado tanto de brindar esa experiencia auténtica, tanto a japoneses como a nosotros los propios mexicanos. Los mexicanos, japoneses, cualquiera persona, que puedan disfrutar la comida japonesa auténtica. Ahora, regresando a los cortes primarios que ya habíamos sacado del atún, el siguiente paso es dividirlos en bloques con el mismo cuchillo maguro bocho. Ellos utilizan esta técnica de deslizarlo sobre la carne hasta llegar a la piel, y a partir de aquí, aprovechando el propio filo y peso del cuchillo, jalar hacia arriba con la mano izquierda para separar el resto de la carne. Aquí estoy yo, me dieron chance también de intentar este corte por primera vez. Digo, totalmente novato, no voy a engañar a nadie, pero para ser la primera vez, creo que no me quedó tan mal. Teniendo ya este bloque de atún, es donde podemos apreciar perfectamente los próximos cortes que nos va a explicar el chef. Esta zona más grasosa, que también es la parte inferior, por así decirlo, del atún, es el famoso otoro, uno de los cortes más apreciados por los expertos, y a su vez, uno de los más caros también. De ahí le sigue el chutoro, que es la zona, podríamos decir, 50% grasa y 50% magro. Más arriba todavía ya nos encontramos el akami, un corte muy magro, nada de grasa. Y a esta última línea, donde se intensifica bastante el color, se le llama chiai, que es de hecho lo primero que se va a retirar del bloque. Esta carne no se recomienda para comer en crudo, porque es bastante fibrosa y con un sabor más intenso. El color que tiene es porque en esta parte del atún se concentran las venas, y por ende, la sangre, pero no significa que no se pueda aprovechar. Lo siguiente que se va retirando es el akami, ya lo decíamos, pura carne, 100% magro. Y ya solo faltaría sacar las tablas, como se le conoce, de chutoro. Mira, ahí se ve bien claro que es prácticamente 50% de la carne magra y 50% grasa. Una combinación bien rica. Nos van a salir de aquí aproximadamente 4 tablas de chutoro, y el último, igualmente en tablas, el otoro, bastante grasa. Mira, aquí se puede ver todavía más claro ya para concluir los tres cortes principales y los más populares que salen del atún, de menor a mayor cantidad de grasa. Una vez teniendo ya estas tablas de atún, tuve la oportunidad de probar este sashimi mixto con los cortes que acabamos de ver. Lleva, por supuesto, el otoro, chutoro, akami, y el notem, que recordemos, este último es el que sale de la cabeza. Es un platillo que recomiendo bastante porque de esta forma se pueden apreciar cada una de las texturas e intensidad de sabores que nos brinde el atún. Otro de mis favoritos, digo mío y de muchísima gente, son los nigiris. En esta ocasión preparados por el chef Uriel Enríquez con la carne del chutoro. La combinación ganadora entre lo magro y la grasa. ¿Qué tal? Mi nombre es Uriel Enríquez. A continuación les voy a preparar cocina caliente con atún, desde un tataki o un atún frito hasta un delicioso ramen. Y efectivamente, como acaba de decir el chef Uriel, la comida caliente que provengo en también estuvo deliciosa. Todo en esta ocasión, aprovechando la carne que acabamos de ver, como este tataki, este de acá es un bloque de chutoro frito con ajonjolí. Se le da una pasadita antes por saque, muy rico también. Uno de los más interesantes que personalmente nunca había probado antes es el ojo del atún. Acuérdate que no se desperdicia prácticamente nada. Ellos lo preparan y créeme que es muy rico con un poquito de nabo, mirin, dashi, salsa de soya, aquí lo mismo. ¿Te acuerdas del chía que mencionaba? Una carne más intensa y fibrosa. Bueno, este se ocupa para cocidos, igualmente con un poquito de nabo. Y bueno, no podía faltar el ramen de atún que preparan en Goy. Empieza todo con un concentrado o tare como base. El caldo, por supuesto, que se preparó con los huesos de atún y vegetales. Perfectamente sincronizados. Los noodles que ya van saliendo. Aquí la carne que es chía y está cocido con un poco de sake y mirin. Infaltable los huevos del ramen. Alga nori y cebollín. No dejarás mentir. Se antoja y bastante. Por último, simplemente agradecerle muchísimo a todo el equipo de cocina y al staff en general de Goen. Que digo, en estos tiempos también, además, cumpliendo totalmente con las medidas de seguridad. Por haberme dado chance de grabar. Y sobre todo, vivir de cerca la experiencia, la llegada y el corte del maguro, como se le llama en Japón. O atún aleta azul. Espero que te haya gustado. Muchas gracias igualmente por ver este video. Y nos vemos pues en el siguiente.